¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron en el título, esto no es clivet. Para los que no saben qué es clivet, clivet significa... ¿Qué significa? Bueno, ya. Hoy me voy a cortar el cabello. Este cabello largo, extenso, como ustedes lo ven, se va a ir de esta cabeza. Me voy a quedar calva, porque los calvos son los más sexys. Creo que siendo calva tal vez podría conseguir un buen hombre. Un hombre tal vez millonario. ¡Seductura! ¡Sí amigos! Me voy a cortar el cabello. Ya está decidido. No hay marcha atrás. Y muchos se estarán preguntando que ¿Por qué Nancy te vas a cortar el cabello? ¿Qué te pasa Nancy Risol? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Estas cosas muy malas. Yo voy a cerrar ciclos, como saben decir muchas personas. Así que también estoy cerrando mis ciclos. Ciclos de la vida. Muy pronto seré una mujer muy nueva, una mujer renovada. Muchos tienen la idea de que por ser indígena no pueden cortarse el cabello. Que al cortarse el cabello dejan de ser indígenas. Y a los padres ya no le dan terrenito. No tiene acceso a ningún terreno, ni un pedazo, ni un gramo de tierra. Nada. Cero ahí. Y también que serán expulsados de la comunidad. Pues no amigos. Eso no se da ahorita actualmente. Tal vez se lo daba tal vez más antes en el tiempo de mis abuelitos. Actualmente los jóvenes pueden hacer lo que quieran con su cabello. Pueden cortarse, pintarse, hacer lo que quieran. Pero yo me siento muy orgullosa de ser indígena. Yo siempre estoy mostrando a donde quiera que vaya que soy indígena. Siempre me he visto así en ocasiones, bueno en ocasiones formales como ya les dije. Y pues también aquí en mi comunidad Saragurus se ve más bonito tener el cabello largo. Tanto en hombres como en mujeres. Algo muy hermoso, algo muy halagado también. Pero los mayores también dicen que es bueno cortarse el cabello. Para que el cabello vuelva a crecer con más fuerza. Es lo mismo que el pasto. Una vez que el pasto ya está viejo, le cortas y vuelve a crecer más bonito y más frondoso, más verdecito. Así mismo es con el cabello. Así que es por eso que yo me quiero cortar el cabello. Yo ya lo tengo un poco medio dañado. Así con las horquillas en las puntas. Por eso es que me voy a cortar la puntita. No creerán que me voy a rapar todo eso. Era solo broma. Puntitas hasta, no sé. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos cortamos el cabello. Vamos a ver con la ayuda de mi abuelita. Porque ella va a ser la que me corte el cabello. Porque tiene manos vírgenes. En este momento mi abuelita me va a hacer la jimba para proceder con la tusación. Bueno, para proceder con el corte, con el cortado del cabello. Mi abuelita es muy experta en tanto acortar el pelo de los borregos. Así que esto será mucho más fácil que tusara un borrego. Una borrega más. Yo soy una milica. Mi cabello es largo y larguísimo. No sé cuánto medirá mi cabello. Bueno, les voy a contar una historia acerca de mi cabello hasta que mi abuelita acabe de hacer la trenza. Yo cuando tenía 10 años me corté el cabello como Dora la exploradora. Así, como se corta melena creo que le dicen. Me hice ese corte. Y luego pasé así muchos años. Me gustaba a mí el pelo corto. Así que siempre me pasaba cortando el pelo. Pero una vez mi papá me dijo que déjate crecer el pelo. Porque las chicas con el pelo largo se ven mucho más bonitas. Así que desde ahí dejé de crecer el cabello. Y ahora me ven así. Con la misma cara de huevo. Aunque el cabello es largo sí creo que le da un poco de toque a mi cara. Creo que sí. Anda ya. Haz más hasta la punta mamita. Hasta la punta. Hasta la punta de mi rabito. Creo que han pasado como 2, 3 años desde que ya dejé de cortarme el cabello. Y desde ahí tengo así el cabello bien largo. Y ahora después de esos 3 años voy a volver a cortarme el cabello. Pero todo very good porque el cabello de nuevo vuelve a crecer. Eso es lo bueno. Lo importante es cerrar ciclos amigos. Mira, ahorita sí estamos andando con esta pinchita mamita. Vamos a hacer la medición. Vamos a ver cuánto mide mi cabello. Ya que ustedes también deben estar muy curiosos. Vamos a medir con el metro. Vamos a hacer la medición. Épale. ¿Cuánto mide? Tiene 85. ¡85 centímetros! ¡Wow! Mi cabello mide 85 centímetros. Vamos a ver de cuánto me queda una vez que me corte el cabello. Estoy un poco sad, pero bueno. Vamos a dar. Vamos a cerrar ciclos. Ahora sí, vamos a empezar con el suceso. Mamita, ten. Ahí está la tijera. ¿Y aquí? Sí. Sí, sí. Muy bien, mime. Ay, Dios. Ya estoy sintiendo. Dios mío. Mi cabello se está resistiendo a que le corten. Se va toda la sabiduría ahí. Ahora voy a ser mucho más borrega. No, no, no. El cabello va a volver a crecer y voy a ser mucho más inteligente. ¿Ya? Esto no está borrón. Me siento, no sé, mucho más liviana. Creo que he estado pesando demasiado mi cabeza. No sé. En serio, se siente liviano. Miren, ve ese pedazo. Ese pedazo de cabello. Mi mamita estaba florecido ya. Estaba dañado el cabello. Parece el rabito de cuchi. Largo está. Y ahora miren cómo quedó. Ahí sí. Me siento motola. Después de años haber cortado el cabello. Vamos a ver cuánto me ha quedado. Vamos a medir otra vez el cabello. Así que, señor ingeniero, mírame el cabello. El cabello medía 85, así que vamos a medir. Vamos a ver cuánto mide este rabito. Me da justo... Hasta la última punta del cabello me da 14 centímetros. He cortado 14 centímetros, entonces 85 menos 14 centímetros, ¿cuánto es? Eso es lo que me ha quedado el cabello. Entonces, me he cortado 14 centímetros de cabello. Es algo muy sad. Este es el cabello que he llevado en muchas ocasiones puesta, este cabello. He estado con este cabello... He viajado con este cabello a México. He estado con este cabello cuando me llegó la placa. En muchas ocasiones cuando iba al colegio. Y tantas cosas más. Cuando revolcaba con firulais, con toro. La verdad que le tengo mucho aprecio a este cabello. Como les dije que yo me había cortado el cabello más antes, así que aquí tengo el resto del cabello que me corté hace unos 3 años. Lo tenía ahí guardado porque no sabía qué hacer y tampoco quería quemarlo porque no sé. Era algo, un recuerdo muy bonito de mí. Pero vamos a llevar estos dos rabitos que tengo aquí para donar. Vamos a hacer que este cabello valga la pena. Vamos a ir a donar para las personas que necesiten de este cabello. Espero que sirva de algo, así que vamos allá. Buenas tardes, señorita. Vengo a entregar aquí un poco de pelo. No sé si sirva para algo. Para alguien tal vez. Quizás sirva de alguna ayuda. Muchas gracias por esa gentil deferencia que tienen ustedes. Y tú como persona y como ciudadano zaragureño, yo me imagino que este significado de venir a entregar el cabello tuyo, de tu persona, hacia nuestro hospital de Solca, va a tener un significado muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y también incentivar a muchas de las personas que están viendo. Si ustedes llegan a cortar su cabello, también ayuden a donar. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, niño. Espero que sirva de algo. Gracias. Muchísimas gracias. Que tenga una linda tarde. Pues bueno, amigos. Hasta aquí el final del video. Pues la verdad, me siento muy bien de haber hecho esto. Me siento, no sé, un poco aliviada. De verdad, creo que he cerrado el ciclo de la adolescencia. Creo que he cerrado yo. No sé, pero me siento muy bien. Me siento aliviada. Ya no siento con tanto peso. Yo creo que en esa punta me he estado pasando. Yo creo que en esa punta han estado las malas energías. Así que esas malas energías ya se fue de mi cabello. Así que desde hoy soy una mujer renovada. Soy una mujer nueva. Así que amigos, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, se cuidan. Bye, bye. Chao, se cuidan. 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 Gracias.